Música 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 6 Para el ingeniero del F Amado Amor de las luces Y arriba, arriba el pasteo ¡Ay, bien! Arriba Oaxaca Arriba todo el equipo de lado a lado Y se desilla de la buena compadre ¡Ella está bebiendo! ¡Ella está bebiendo! Un saludo para el tío Y para el sobrino Que vinieron desde Rosnar, California ¡Ay, bien! Y no se acabe Oaxaca y tus ocho regiones ¡Vamos, no bailando! ¡Vamos, no bailando! ¡Vamos, no bailando! Y no se acabe Oaxaca y tus ocho regiones ¡Vamos, no bailando! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuerza, vuestra, 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 vuestra! ¡Fuerza, mi raza, bonito veilladora! ¡Ha, ha, ha! de arriba la raza de Jutlahuaca Llegamos a Guadalupe, Luntaca Nos vamos a Cañada de Lobos Llegamos a sus ventajeras Y nos vamos a San Martín Pérez Arriba, arriba, arriba Puro solda de bella, comida Salucito de la Habana Y arriba, Santa Cruz Con la gente de Guadalupe Con la gente de Guadalupe Con la gente de Guadalupe Un regredor de Oaxaca Con la gente de Guadalupe Con la gente de Guadalupe Con la gente de Guadalupe Y arriba, Santa Cruz Con el Tontemec Si señor Con la gente de Guadalupe Con el Tontemec Con la gente de Guadalupe Con el Tontemec Bueno, los buenos amigos, nuestro rey de Xochimilazana, puro casgación, sí señor. ¿Ya se alcanzaron? ¿Dónde está el grito de los borrachos? Vamos a evitar todo sin control otra vez para seguir bailando, compañeros. Todos, todos, todos sin control, que se escuche hasta Oaxaca y todo México. A la una, a las dos y a las tres. ¡Y andamos! Sin control, compañeros, griten sin control. Tienen que gritar sin control, nosotros gritamos y andamos. Ustedes responden sin control, bien fuerte. Si quieren otra chilena, tienen que gritar. ¡Compadre, Jorge! Ahí está, compañeros. Vamos a gritar todos juntos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Y andamos! Esa es mi gente conocedora. Cuando nos vamos, acabamos de ganar otra bonita chilena. De arriba se está cruzando y son de un plan, son de una de las canciones. ¡Campión! ¡Firle con los favoritos Encantemente, compañeros, de Guadalupe Torres Y en salud de la pata ¡Compadre, Capitán! ¡ToANCO! Y andamos, 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 andamos Sin control Y que se vende el cuercón, compa Rodrigo Sin control Y arriba a Santo Reyes, o Chimilazana, dicen compadre La gente que fue con live Saludos, arriba, 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 arriba Y esos sombreros, arriba, 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 los sombreros Arriba, 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 los cachuchos, las pecanas, las pelucas Y ya llegamos, ya estamos aquí Soludos conmigo, sin control Soludos Marito Para un amigo, Rodrigo Sánchez Conmigo, 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 compadre, ánimo Palamigazo Lorenzo Vámonos compadre, que ya nos vieron Y arriba, los cachos, las pecanas, las pecanas, las pecanas ¡Ánimo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ya se armó